de los antioqueños se acerca el día del amor y la amistad y según una encuesta un poco más de la mitad de los antioqueños el 54% dice que celebrará esta fecha así lo revela fenalco al parecer aspectos como la alta inflación aguarán la fiesta este año el día del amor y la amistad es una de las celebraciones más tradicionales de los antioqueños que suelen destinar parte de su ingreso para dar regalos sin embargo este año el costo de vida influirá en la celebración tengamos en cuenta que la inflación sigue en doble dígito más del 11% según el último dato del DANI encontramos que el 90% de los antioqueños que lo va a celebrar está en estratos 3, 4, 5 y 6 el 10% está en estratos 1 y 2 el informe de fenalco indica que el presupuesto de la mayoría de los antioqueños para celebrar esta fecha no es muy alto el 38% va a destinar entre 50 mil y 100 mil pesos el 16% va a destinar entre 100 mil y 150 mil pesos llama la atención algo y es que los que más van a destinar es decir entre 100 mil y 150 mil pesos están en estratos 1 y 2 fenalco advierte que la economía de los restaurantes será la más beneficiada pues visitarlos es el plan preferido por el 40% de las personas para celebrar el amor y la amistad y bastante 5 6 6 8 oc 8 9 10